Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videita de Bebe A.N. Y en esta ocasión estamos en... en esto que va a estar bastante intenso Estamos en una competencia, en una pelea super épica de 10.000 10.000 Slendermans, ay, están dispuestos a pelear Contra... un Jeff the Killer mutante que avienta pollos Ay, esto se va a poner super difícil Bueno, ya saben, dejen su enorme like, suscríbanse y compartan el videito con sus amiguitos También, recuerden dejar en los comentarios ¿Quién creen que va a ganar si los 10.000 Slenderman o el Jeff the Killer mutante? Bueno, vamos a comenzar ya con esto rapidísimo Y lo que necesito es colocarme todo esto A ver, a ver, a ver, a ver Me voy a poner ahora estas botitas Y me voy a poner este Muy bien, este lo dejo aquí Agarro la manzonita, agarro esto, esto Esto, esto, unas flechitas Y voy a agarrar todas estas armitas Todas, todas, todas Y ya lo que quede de flechitas Wow, wow, ya estoy muy lleno A ver, bueno, voy a acomodar esto aquí Una metralletita Sí, voy a acomodar todo mi equipo Para poder pelear bien Voy a colocar la bazooka aquí A ver, bueno, es momento de comenzar Y vamos a abrirle la puerta A Jeff the Killer A ver, a ver, a ver Te la voy a abrir así Le voy a romper el cristal así Wow Oh, ya lo pude golpear Ya le di el primer golpe A ver Wow Ay, ese no llegó Wow Ay, ya está libre Oh, ahora sí Oh Demonios Oh Ay Oh Él también ya me vio Le voy a aventar cosas No, no, no Me voy a esconder aquí Aquí no me ves Aquí no me ves A ver, a ver, a ver Voy a aventarle esto Ay, con este de francotirador Bueno, bueno, bueno A ver, a ver No, pero ¿qué estoy haciendo? Porque no creo poder comer manzanita A ver, no La manzanita no puede ir aquí Porque si no, no voy a comer bien Bueno, bueno Voy a cambiar esta pistolita por este Esta por esta Y a ver Voy a comenzar la pelea Wow Wow Se enoja Se enoja Me quiere disparar Pero no me encuentra Oh Y a ver, este ¿Por qué no? ¿Por qué no apunta? No quiere apuntar ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo apuntar? Oh, pero ¿qué es esto? ¿Qué clase de trampa? Oh Ay, no sé No apunta Bueno, no importa Wow 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 Oh Ay, ay, ay Tengo miedo Ay, sí es cierto Con este puedo volar Pero y algo que también puedo hacer Es correr rapidísimo Con estas botitas que traigo Se supone que con estas botas Debo de correr rapidísimo ¿Y puedo golpearlo? Ahí está Yo estoy corriendo rápido, rápido, rápido Oh No, 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 no Le puedo golpearlo ahí Wow Le bajo muchísima vida Bueno No es cierto A ver, voy a quitarme esto Voy a tirar estas A ver si así puedo correr Ay Ay, no, está muy difícil Está pasando Muy bien, muy bien, muy bien Momento de dispararle No, Jeff Están en paz, fastidioso Es momento de traer a estos ¿Pero cómo hago que ellos vengan? Ay, necesito Ay, necesito que me sigan, apestosos Síganme Wow Wow ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué brincan? Wow ¿Qué demonios? Ay, ya empezaron a atacarse No, 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 no Atáquense entre ustedes, apestosos Ay, no, 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 no Atáquense entre ustedes Ah ¿Pero qué es esto? Wow, wow, wow ¿Qué es esto? No, 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 no Era apestoso No, no Ay, estos brincan ¿Por qué pueden hacer eso? Ay, déjenme en paz, Jeff A ver, a ver, a ver, a ver Ay, ay, ay Ay, demonios Váyanse de aquí, apestosos Péganle a Jeff No, Slenderman, se estén sin paz Contra mí no es el pleito Ay, ¿saben qué? Voy a irme volando de aquí A ver cómo le hacen Así ya no pueden Así ya no pueden Y yo sí puedo estar acá arriba Voy a arrojarme muchísimas pociones Para tener muchos poderes Y de esa forma A ver, ¿en dónde está Jeff? Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Muy bien, a ver A ver, Jeff ¿Dónde estás? Ay, todos estos Slendermans Están esperándome Ay, esténse en paz Ay, estos apestosos No se están en paz ¿Pero por qué me están atacando a mí? ¿Saben qué? Les voy a golpear con la bazooka No, no, mejor voy a golpear a Jeff ¡Ay, no le di! A ver, granadas Arrojaselas Sí Y Oh, sí le llego A ver, váyanse Váyanse el demonio No Exploten apestosos ¡Wow! ¡Wow! Hay lava ahí debajo ¡Genial! No sabía No me imaginé que hubiera lava ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wow! ¿Por qué brincan? ¿Eso es tan raro? No, 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 no Déjenme en paz A ver, métanse conmigo Vénganse Ustedes se queman Yo no ¡Ay, ay, ay, ay! Esto está muy complicado ¡Wow! No, 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 no No debe de haber nadie No, 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 no ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, déjenme en paz! ¡No! ¡Ay! ¡Jeff, me va a arrojar pollos! ¡No, no, 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 Jeff! ¡Date en paz! ¡Ay, esto está muy complicado! ¿Cómo te voy a derrotar? ¡Así no puedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ay, me tiró! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Así no se puede! ¡Ay, demonios, demonios, demonios! ¡Eso está muy difícil! ¡Ay, ¿y este por qué brinca? ¡Wow! ¡Qué! ¡Demonios, pasa con ese! ¿Por qué brincan estos apestosos? ¡Wow! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no, tengo que correr! ¡Tengo que refugiarme! ¡Tengo que esconderme aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Y allí, allí, aquí! ¡Déjame en paz! ¡Ay, qué armas tengo! ¡A ver, tengo este lanzallamas! ¡Vete, Jeff! ¡No, vete tú, Slenderman! ¡Tú eres apestoso! ¡No puedes estar aquí molestándome! ¡Listo! ¡A ver, ahora Jeff! ¡Oh, sí! ¡Ya, ya le estoy golpeando! ¡Ay, con este es un poquito más fácil! ¡Pero aún así no se deja! ¡Aún así sigue siendo muy complicado! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No voy a poder derrotarlo! ¡Ay, se me va a acabar la pistola! ¡No! ¡A ver, ahí está! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Otro golpe me destruye! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Necesito! ¡Ah! ¡Me golpeé yo solo! ¡Me golpeé yo solo! ¡Necesito este! ¡Metralleta! ¡Vamos, vamos, vamos, Jeff! ¡Jeff, deja de molestar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, yo también puedo arrojar eso! ¡Mira! ¡Oh! ¡Este Jeff de Killer es muy complicado! ¡Es demasiado poderoso! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que destruirlos rapidísimo! ¡No me puede el ganar! ¡Ay, pero así no puedo! ¡Y aquellos inútiles que no hacen nada! Necesito ir a demostrarles que deben de hacer algo. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, apestosos! ¡Porque ya no puedo ni correr! ¡Ya no puedo ni correr! ¡Ay, demonios! ¡No, no importa! ¡A ver, les voy a arrojar, les voy a arrojar granadas! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, demonios! ¡Ya no tengo granadas! ¡Ya no tengo granadas! ¡Pero sí tengo dinamita! ¡A ver, explotemos todos, apestosos! ¡Ay, aquí no se ve nada! ¡Ay, qué lugar es este! ¡Nunca había entrado a este lugar! ¡No, déjenme en paz! ¡Ay, ustedes son todos una bola de tramposos montoneros! ¡Los voy a derrotar por no pelear! ¡Y ahorita voy a derrotar a Jeff Zekiler también! ¡Ay, ni siquiera puedo ver en dónde estoy! ¡Oh, déjenme en paz, apestosos! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ya puedo romperla! ¡Sí! ¡Oh! ¡Esto está súper difícil! ¡Ya ni siquiera veo en dónde estoy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya rompí otra! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Y esas luces por qué no dan luz? ¡Oh! ¡Déjenme en paz! ¡Oh, ellos también al parecer pueden volar o no sé! ¡Eso no es justo! A ver, aquí no me alcanzan. Aquí no me alcanzan. A ver, así, así sí se puede. ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quémense! ¡Sí! Esos ataques son los que necesitamos que exploten. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, apestosos. Y ahora sí ya no quedan muchos de ustedes, ¿verdad? ¡Uy, pero ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, estos son muy agresivos! ¿Saben qué? Es momento de que vaya a buscar el arma suprema. A ver, a ver, a ver, a ver, apestosos. ¡No, ustedes no pueden contra mí! ¿Dónde está el arma suprema? Aquí está. Aquí está el arma suprema que va a destruir a todos de un solo golpe. Ahora sí, apestosos, vénganse por mí. ¡Oh, ustedes sí quieren pelear, ¿verdad? ¡Vente! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 apestoso! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Oh! ¡Ay, demonios! ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ustedes! ¡Ustedes también! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Aquí apestosos! ¡Son unos traicioneros! ¡Yo les iba a ayudar a golpearlos! ¡Pero no quieren cooperar! ¡Hola de traicioneros! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay, estos ya no quieren atacar a Jeff! ¡Les da miedo! ¡Yo ya sé que es terrorífico, pero no es para tanto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 demonios! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Ay, demonios! ¡Eso de las explosiones sí es bastante dañino! ¡Es muy fuerte! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Y le atina mucho! ¡Tiene muchísima precisión! ¡Jeff! ¡Uy, es que no me deja acercarme! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr aquí! ¡Y me voy a refugiar! ¡Le voy a aventar balas! ¡Oh, oh! ¡A ver! ¡A ver, Jeff! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy, esto es muy difícil! ¡No, me va a golpear, me va a golpear! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Aquí sí! ¡Es la pelea decisiva porque si no me va a derrotar! ¡Uy, uy! ¡Si no! ¡Oh! ¡Genial! ¡Lo derroté en el último momento! ¡Ay, esos Slenderman eran muy cobardes! ¡Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo en este videíto! ¡Recuerden dejarse dar mi grandiosísimo like! ¡Yo con esto me despido! ¡Oh! ¡Adiós y hasta la próxima! ¡Cuídense y les mando un gran saludo! ¡Adiós! ¡Adiós!